Un saludo muy especial para todos mis fans del canal, mis estudiantes, mis amigos, mi familia, mi familia YouTube y mi familia de sangre. Un saludo muy especial. Se me presentó hoy una oportunidad acá de hacerles una demostración. Como ustedes saben, yo trabajo en la zapatería desde la edad de 11 años. Yo empecé de 11 años la zapatería, más o menos en 1966 o 67 empecé. Cuando eso era muy complejo, todo era muy manual. No había devastadoras de cuero. Todo se hacía manualmente. La suela que se utilizaba en ese entonces era suela como esta, que lo llaman, algunos le dicen, los muchachos de hoy le dicen de Mayra, pero no, esto es cuero. Esto es un cuero que se utiliza para el piso de zapato fino. Todavía se utiliza en algunas empresas, utilizan este tipo de material. Se llama croupon o suela. Como lo quieran llamar. Y es del cuero. Es un cuero curtido. Y esto pues es muy firme y no permite, cumple el objetivo que es no dejar que se clave en el pie artefactos como pullas o puntillas o algo así. Entonces esa es la razón del zapato. Bueno, ok. Cuando yo empecé había un excelente maestro. Por ahí inclusive tengo un video haciéndole homenaje. Este es el verdadero cuchillo de zapatería en Colombia. Estoy hablando en Colombia porque es que en cada país tiene herramientas diferentes. Entonces este es el cuchillo de zapatería. Este es un cuchillo nuevo. Está recién espalmado. O sea, para espalmarlo le paso elmeril por acá, por aquí, siempre humedeciéndolo en agua. Lo paso al esmeril, agua. Paso al esmeril y agua. Porque si no entonces se quema. El acero se quema. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo es el afilado? ¿Qué días es? Le daba un concepto a un alumno porque es que no es, no podemos afilar así. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un hoyo a la piedra y después entonces nos va a dañar el filo. Entonces debemos de afilar a lo largo. Muy bien aquí a lo largo y luego volviendo. Esto era un cuchillo sólido, por lo tanto permitía que uno recortara el material, ¿sí? El material fuerte. Ahoritica pues estamos trabajando también con estos bisturí, se llama aquí en Colombia. Algunos le dicen culte, quiero culte. Entonces, lo que quiero decirle es que el afilado, mira, es todo el largo de la piedra. Todo el largo, ojalá casi en círculo, cubriendo todo el largo. Muy importante. Y luego, después de que estamos afilados en esa piedra, pasamos acá. Eso lo hacíamos antiguamente porque necesitábamos un filo perfecto. Un filo que no podía fallar. Y tenemos acá, digamos, cuero. Esto es cuero sintético, no se desvasta. Y esto ahorita pues hay máquinas para desvastarlo. Pero yo estoy haciendo un par acá de sandalias y quiero aprovechar. Haciendo unas capelladas acá, en cuero, con los talones. Y quiero aprovechar para demostrarles cómo el desvastar. Fue prácticamente uno de mis primeros oficios en las abaterías, desvastar. Porque es bastante delicado y la verdad que se tiene que entrenar mucho para el otro lado. Yo llegué a ser un excelente desvastador. Entonces, acá, porque no podemos cortarlo. Es algo muy importante. Nosotros podemos hacer, en estas planchas de hierro, podemos desvastar. Siendo cuando esté bien lijadita, esté bien parejita. Porque es que si tiene cualquier protuberancia acá, cuando yo pase el cuchillo, se va a desafilar. Por lo general, se hacen estos pedazos, en estos de mármol, mármol que es muy liso. Yo paso el cuchillo aquí y no se me va a desafilar. Porque no se encuentra nada, ninguna protuberancia. Bueno. Entonces, es supremamente importante de mantener un filo. Aquí en el palo se sienta para allá. Ok. Y siempre el desvaste es aproximadamente de un centímetro con la máquina. Pero casi siempre cuando desvastamos hacia manos lo hacemos como de 11 milímetros. Entonces, aquí utilizamos mucho lo que les hablo en muchos videos a ustedes. La importancia del tacto. Yo voy desvastando aquí y tengo que ir mirando de que si realmente me cumple el objetivo. Porque es que el cuero en sí, aquí no se deja doblar. O sea, grueso no se deja doblar. Entonces, el cuero se trabaja o doblado o se trabaja al corte. Muchas veces no doblamos, cosemos y le echamos una pintura aquí que se llama marroquinera. Y eso nos puede dar el borde. Bueno, ok. Entonces, me voy a concentrar acá. No sé si me alcanzan a observar. El desvaste. Estoy recordándolo a mi gran maestro Ricardo Galvis. Excelente para desvastar. Tomaba una bocena de zapatos. De capellati. Eso era en menos de nada que la desvastaba. Ya tiene que tener un filo muy perfecto. Y la clave cual está. Que no se nos vaya a boquetar. ¿Sí? Porque si yo le paso el cuchillo muy profundo, entonces lo puedo cortar y entonces se daña la pieza. Acá siempre llegamos y expuntamos. Y no corta bien la cuchilla, no se puede. Porque para esto hay que entrenarse bastante en un afilado muy práctico de cuchillas. Esto tiene que quedar como cuchilla de barbero, prácticamente. Y es hacia allá y hacia atrás. En algunas veces cuando logramos agarrar corte, entonces tomamos acá. Y tratamos de sacarle esa cantidad. Son muy pocos los zapateros que... Y ya en estos tiempos, como existe la máquina de zapatadoras, entonces ya no se utiliza este sistema. Había un cuchillo, una marca, se llamaba Impide Americano, que se le sacaba un filo y era impresionante el filo que producía. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que nos haga todo lo que nos quede parejito para poder doblar. Que no nos vaya a quedar ordinario. Porque el zapato hecho a mano es un zapato muy fino, muy delicado. Porque se utiliza mucho el tacto para hacer todos esos procesos. Entonces, mira, acá ya en esto está la capellada, que la voy a doblar en esta parte. Que la voy a doblar en esta partecita. Aquí ya se deja muy fácil doblar, mira. Lo pueden observar. Ok. Listo. Entonces ya salimos de la primera. Y así como hacemos con esa... También hacemos con el talón. La parte del talón. Y así lo hacemos con las correas también. ¿Sí? Entonces, las correas casi se va a dar... Se va a estar plana. ¿Sí? Entonces... Cuando mi viejo Ricardo ya está bastante... Tiene años, pero está muy fuerte. Lo fui a visitar hace unos meses allá a Floriblanca, Santander. Y la verdad está fortacho todavía mi viejo querido. A él le debo todo lo que yo sé de zapatería. Y todo lo que le logro compartir a mis fans del canal. Es porque salió de la maestría de Ricardo. De don Ricardo. Me tiene mucho aprecio. Le tengo mucho aprecio. Porque yo era un niño en ese momento cuando yo trabajé con el lástima. Que en estos momentos no se puede meter niños a aprender un oficio. Porque... Mediatamente cae la ley a... Se llama explotación de menores. No los dejan aprender un oficio. Por eso es que ahorita la mayoría de muchachos están en la calle. Porque ningún empresario se atreve a meterlo a su taller a enseñarlo. Porque enseguida le cae la ley. Y le hace... Se forma problemas. Entonces aquí en la correa. Ella va botando con un corazoncito ahí. Paseando en el centro. Y eso nos ayuda a fortalecer la correa. Y es algo que no puede quedar tan delgadito. No puede quedar tan delgadito. Por eso cuando saben armar. Las armadoras que... A veces dicen armar y es hacer un zapato. Aquí en Colombia armar es en el área de guarnición. Ahí en el departamento de guarnición o área o... O sección de guarnición. Que dice armado. El armador debe saber de bastar. También. ¿Por qué? Porque es que... Así se tenga máquina de bastadora. Mira. Entonces ya me quedo lista. ¿Para qué? Para doblarle al pegue. Está corregitado al pegue. Mira. Esto lo alpegue y queda muy bien. Y la clave está en saber lanzar el cuchillo. Y como esto no tiene protuberancia. Entonces no se me desafila. En vidrio también es excelente para... Para hacer eje de base. El cuero es el único que se pasa. El sintético no se deja de bastar. Bueno. Entonces ya una capellada. Ya hice el talón. El que? Perdón. La... La correa. Y ahora voy a hacer el talón. Tengo que estar muy concentrado porque si le inflame... Logramos aquí con la... Dejar que nos bote una arruga en este momento. Entonces ya la que el cuchillo se la lleva. Se queda muy planeado. Bien planeadito. Bien asentadito sobre... La base. Sea la plancha. Sea el mármol. Sea el vidrio. Mira. Desde el señor que me enseñó a mí. Él le tomaba la cuchilla así. Y eso hacía así. Era un solo lance así en esta forma. Yo también ya tenía mucha práctica. Lo que pasa es que hace mucho tiempo. Y iba uno de bastando así. Tengo mucho tiempo que no me bastaba. Ahorita que me salió esta oportunidad. Dije. Quería hacer este video. Como lo del pedazo de suela que les mostré. La tengo ahí porque quiero hacerles un zapato. Yo tuve la oportunidad de... Y hacer el zapato realmente manual. Cuando se hacía todo a mano. Yo sé hacer botas texanas. Zapato toni. Es palabras aquí en Colombia. No sé cómo lo llamen en otros países. Y aquí. Yo utilizamos vista y tacto. Aquí. Que yo note que me queda parejito. Y me pueda... Luego en la parte interna. Y hay que estar afilando. Aunque sean la lija. Para que se atienten muy bien los filos. Cuando estamos entrenando al principio. Que agarren ustedes pedazos de cuero. Retales. Y quieran de pronto ensayar. De pronto se le van a romper muchas piezas. Pero... Cuando se va... Siempre he dicho que... Que la práctica es el maestro. Cuando hacemos muchas repeticiones. Un gran atleta para ser campeón. Tiene que entrenar todos los días. Lo mismo sucede para nosotros. Poder hacer un zapato. Aprenderlo a hacer. Debemos de... Todos los días. Hacer... Hacer... Yo los enseño desde... Desde diseño hasta terminar el zapato. Cuando ya lo terminan. Ya es cada uno de ustedes haciéndolo. Sí, mira. Ahí ya quedó. La capellada, el talón y la correa. Faltaría el villerito. Este villero. Para hacerle la demostración de un solo zapato. Puede que es un bisturí. Con el bisturí lo pueden hacer. Yo afilo. Yo el bisturí, mira. La mayoría lo utilizan y lo espuntan así. Yo lo utilizo como cuchillo. Lo que pasa es que no le puedo hacer muy fuerte. Porque entonces se me van a enseguida a partir por aquí. Por donde está cada módulo. Ok. Entonces. Aquí quedó la... Lo del talón y la capellada. Eso era lo que quería mostrarles. Quiero... Brindarles un saludo. Especialmente a mis alumnos. Que estamos ahí echando para adelante. Estamos avanzando. Muchas personas que se están inscribiendo. Los precios están al precio normal. Ahí inclusive... Inclusive los invito a que... A que miren mis... Mis estados en WhatsApp. Ahí dejo muchas cositas de pronto interesantes. A veces dejo algunos videos. Algunas enseñanzas. Algo... Cosas corticas las voy dejando ahí. Pero decidí que de aquí hasta el 30 de agosto. Lo doy al 30 de agosto. Les voy a hacer el curso de diseño y modelaje con el 50% de descuento. Contra vez. Yo le pongo los precios normales que valen 600 mil pesos. Y vuelvo y lo dejo en el 50%. Porque yo sé que no es fácil. Cuando una persona quiere aprender es porque quiere meterse en el campo. Usted no tiene la plata ahí para invertirla. Yo los ayudo colaborándoles lo más bajito que yo pueda. Pues es mi trabajo también. Entonces los que se inscriban de hoy hasta el 30. Con el 50% de descuento. Ahí en mi WhatsApp. Ustedes encuentran... En mis estados encuentran los precios normales y la información del descuento. Un saludo muy especial. Recuerden mi teléfono o mi WhatsApp para la información. 317-653-1273. Mucha persona que me dejan por el Face me dejan la información. Pero en todos los videos yo dejo mi número de telefónico. Yo soy un hombre público y por lo tanto dejo mi número telefónico. Para que ustedes sean más fáciles de hacer el contacto. Porque es que cuando estoy por el WhatsApp es mucho más práctico. Yo tengo varias personas. Entonces he perdido que me llamen por teléfono. Porque casi no logro atender. En cambio yo estoy en el WhatsApp aquí atendiendo a un alumno. Cuando me llega un mensaje inmediatamente paso a ver qué es lo que necesita. Y enseguida lo apoyo. Un saludo muy especial para todos. Y la verdad se alargó un poquito el video. No pensé que llegara a alargarse tanto. Entonces estamos ahí pendientes. Y recuerden aprovechen de aquí al 30 para que se inscriban lo que quieran en el diseño y modelaje. Para hombre o para dama. Por la mitad. Por el 50%. Ahí en el WhatsApp les doy la información. Gracias.